Buenas tardes. Un último informe sobre la situación en Italia. Ayer murieron más de 470 personas en Italia, en Bérgamo. La Fuerza Armada Italiana estaba ayudando con camionetas de la Fuerza Armada para llevar esas personas que son muertas. Y hasta allá solamente tenemos en Italia la ayuda médica de Cuba que viva el comandante Fidel y también un avión con ayuda médica y varios médicos de la República Popular China. Y la gran pregunta es, ¿Italia en el corazón de Unión Europea? Un miembro de OTAN, un aliado de Israel y Chitaniahu. Un mercenario de CIA, ¿dónde está ahora Estados Unidos? ¿Dónde está Donald Trump? ¿Dónde están los judíos de Israel? ¿Dónde está Chitaniahu? Ellos, los mercenarios de OTAN, del régimen de Chitaniahu, del régimen de Trump, no están ayudando en ningún lado. Ellos están solamente hablando, hablando sin fin. Pero el que está ayudando es Cuba y también China. Irán es el otro país que está también en esta guerra, en esta guerra biológica contra el virus de Corona, que es una arma biológica, viene de Estados Unidos, viene de militar de Estados Unidos. Es el segundo después de SARS y la material genética de Corona es muy parecido al SARS. Y gracias a Dios ahora tenemos la primera vacuna de Cuba, que está apoyando a mucha gente. Y como ves, Unión Europea, OTAN, Estados Unidos, Chitaniahu, Donald Trump, no están capaces de ayudar a otros. Están solamente contra los países pobres como Siria, como Irak, como Yemen, como Afganistán, como Libia. Ellos están solamente matando a esos niños y las mujeres. Si tú eres de América del Sur, América Latina, si tú eres de Europa, pensabas siempre el gobierno de Sánchez, este mercenario de Estados Unidos, te va a decir la verdad, no. Eso es una basura. Si tú pensabas, el dólar estadounidense te va a ayudar, como en Argentina, yo veo que mucha gente está comprando dólares, dólares, y no tiene confianza, quiere dejar solamente esos dólares en el colchón. Eso no te va a ayudar. Tu país no puede salir adelante con ayuda de Estados Unidos. Por favor, olvídalo. Mira la situación. Mira quién te está ayudando en la situación grave. Y entonces ya sabes quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Si no quieres ver mi video, no hay ningún problema. Puedes ver CNN, BBC, MacMierda. No tengo ningún problema. Pero lo que quería es que, por favor, abre tus ojos. Muchas gracias. Hasta luego.